Hola amigos, ¿cómo están? Vamos por el día número 16 y hoy te traigo unos consejos para aceptar el cambio. No hay nada más constante que el cambio. Ocurre en cada momento de nuestras vidas, alrededor de nosotros y todo el tiempo. Pero es muy común que tratemos de evitarlo o que hasta le tengamos miedo. Hoy trabajaremos en abrirnos y aceptar el cambio. La raíz de nuestra incomodidad al cambio radica en que nos resistimos a él. Una vez que aceptemos que el cambio es parte primordial de nuestra vida, entonces podríamos empezar a sacarle mayor provecho. Muchas veces nos encontramos con situaciones que no son del todo buenas, o en las cuales nos costará trabajo percibir cuál es su beneficio. Lo único que debes recordar es que no todo dura para siempre, solo es cuestión de tener paciencia. La respuesta natural que tenemos hacia el cambio puede ser de tensión física, mental o emocional. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos resistencia al cambio, hasta que reconocemos la ansiedad, o cambios de humor, o una preocupación hacia lo desconocido. Sin embargo, existen muchas formas positivas de responder al cambio, sin tratar de resistirlo o evitarlo, y debido a que el cambio es seguro que ocurra en nuestras vidas, es mejor prepararnos positivamente y recibirlo con los brazos abiertos. ¿Cómo abrirse al cambio y aceptarlo? Para cambiar la forma en que pensamos acerca del cambio y la forma en que respondemos a él, es necesario abrir nuestra mente y corazón. A continuación te dejo algunas estrategias que te ayudarán a aceptar el cambio. Número 1. Acepta que el cambio es algo que te puede beneficiar. La verdad es que el cambio es progreso. Ya sea porque aprendiste algo, o porque el resultado fue beneficioso. De cualquier forma, cualquier cambio conlleva un beneficio. Entre más consciente seas de esto, más rápido te vas a abrir al cambio, y podrás ver las oportunidades que se esconden con esto. Siempre verás el beneficio que te puede traer. Número 2. Acepta que el cambio es muy común y puede pasar en cualquier momento. El hecho de que te das cuenta y que aceptas que el cambio es muy común, te va a ayudar a manejarlo de mejor forma, y te hará la vida más fácil. Es decir, si sabes que el cambio es muy probable, ya no te estresarás por cualquier cosa que se salga de tu planeación. Estarás preparado para actuar en cuanto veas algo que no fue planeado, o algún cambio. Número 3. Reduce tus expectativas. No se trata de conformarte con la vida. Se trata de no ser inflexible. Si planeamos cualquier cosa, hasta con punto y coma, es muy probable que haya algún cambio o alguna desviación al plan. Es decir, está bien que tengas una expectativa, pero no puedes pensar que solo hay un resultado y no moverte de ahí. Ahora, si estableces expectativas razonables, por ejemplo, en una relación, trabajo o cualquier otra situación, sin esperar o pedir un resultado definido, tendrás una mejor experiencia y tendrás una mejor capacidad de manejar cualquier resultado. Número 4. Aprende de la experiencia. Al hacer un cambio mental acerca del cambio y al esperar que pase, te abrirás las puertas hacia uno donde podrás enfocarte en las oportunidades y, sobre todo, en aprender de las experiencias. Siempre sacarás algo bueno de todas tus experiencias, sin importar cómo se vean al principio. Recuerda que para aprender tienes que ser consciente de lo que estás viviendo. Así tu actitud en general va a cambiar. Número 5. El cambio te puede transformar para bien. Personalmente, creo que cualquier cambio es para bien. A veces lo dudamos, o no estamos seguros, o de plano al principio no resistimos. Pero cuando analizamos las situaciones pasadas o simplemente nos damos la oportunidad de ver lo bueno que puede haber en los cambios, podremos percibir cosas realmente buenas y que pueden llevar a un cambio en tu vida que tal vez no te hubieras imaginado. Número 6. Repítete a ti mismo que eres flexible al cambio. Número 7. Aquí es donde entran nuestras maravillosas afirmaciones. Es necesario repetirte que eres abierto al cambio. Con esto, irás cambiando la forma en que piensas de ti mismo y cómo piensas acerca de los cambios. Número 7. Al aceptar el cambio, verlo como parte de un proceso de progreso, reconocer que siempre habrá cosas desconocidas y, sobre todo, aceptar los cambios, te ayudarán a prepararte para cada cambio que pueda ocurrir en tu vida. A continuación, te voy a dejar más afirmaciones para que te puedas abrir al cambio. Suscríbete para recibir más consejos. ¡Suscríbete para recibir más videos! ¡Suscríbete para recibir más videos!